Es cierto, hay unos rumores, son rumores, son rumores, que Milagro Germán estaría ya por fin desistiendo de su programa Chévere Night en el Canal 11 en Telesistema y supuestamente estaban diciendo que estaba negociando con Angel Laureano y Domingo Bermúdez en el Canal 9. Ella como que estaba harta de las condiciones del Canal 11, eso es lo que están diciendo por ahí. Mira, yo el jueves pasado daba la información... Ya va, pero no me pongan una foto de Yadira Morel, póngame una de Milagro, por favor. Ese es milagro, allá es el Machu Pichu, por allá ya anda, allá es Milagro Germán. Ese es Milagro Germán, se quedó el filtro aquí. Ahora, Milagro es guapa, para salir sin maquillarse, se quedó el filtro aquí. Allá no cayó una linealía, en Perú. Pero le hubiese dicho tu García o la otra que... Maquillame un chico, no, ponme la foto. Ponme el filtro que tú tienes en tu celular y yo lo uso también. Bueno, señores, miren, ven acá, criticamos a Karolin porque se borra, igual que Pamela, esto sale natural. Es una señora, 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 hay que entender nada. ¿Será cierto o no que Chevronay se va de... Mira, tengo entendido hasta el momento, a menos que ellos igual desmientan la información, de que Milagro Germán entraría a la parrilla de programación de color visión de martes a viernes. ¿Qué? De lunes, como mucha. ¿Sabes que los lunes? Ah, es de Alicia. Es de Alicia. Los lunes son de Alicia. Como pasaba con Pamela, es de Alicia al menos de la hora que le den a ella, que sería después de María C. Álvarez. Y tendría como seguido a las dos divas actualmente de la televisión. Junta, junto con el canal, fue de un mismo camino. Ah, ya sé, la vida se va a volver a mí otra vez. Si están en el mismo canal, es fuerte. Ya no es la primera vez. Ahora, aquí, como el Canal 9 siempre sufre de mover los horarios, de quitar los viejos talentos, ¿a quién moverán para poner a la diva? Lo dice porque con la llegada de Raymond y Miguel, asquerosaron a Daniel Cantor. Y la llegada de Alicia Ortega, se movieron al pueblo, se movieron al pueblo. Se la vieron a Pamela Arzuey, es un sinnúmero de personas más que tenían su programa de televisión. Y se habla... Que por cierto, ya va, antes de continuar. ¿Es verdad que el programa de Joel es de media hora nada más? ¿Media hora? O sea, es bastante... ¿Media hora? ¿Entonces son 10 millones, no 5 millones? Ese es el programa por el que invirtió 5 millones y se los va a sacar. Son 10 millones, Alí David. ¿Media hora? Mientras menos tiempo... Lo que pasa es que... ¿Media hora? Lo que pasa es que... ¿Media hora? Lo que pasa es que... Joel está en tiempo de... ¿Media hora? Joel está en tiempo de Carmen y Elena con Focus. ¿De la cadencia? Los sábados en la noche. Y mi corazón insiste. Joel, te quiero y te amo, pero busca otro canal mío porque si invertiste 5 millones por media hora, ¡una vez a la semana! O sea, tú vas a tener dos horas al mes. ¡Dale, no! ¡Míralo así! ¡Dos horas al mes! ¡Nasí me dejan, no te ves! Alí, 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 mira. Joel, ven acá, papito. Yo no sabía que era el medio. ¿Cómo vas a recuperar el medio? Yo no sabía que era el medio. ¡Media hora! ¡Mira, pero escúchame! Joel, tú que estabas en televisión, que estabas hora y media diaria en el escándalo de 13. Está picadito, está picadito. Independientemente de eso, en una cápsula lo que tú tienes es los sábados, papito. Y en media hora es los sábados. Tú eres un bárbaro decir que botaron 5 millones de pesos. ¿Qué pasaste, Joel? Sáquete cuenta, sáquete cuenta. De verdad, de verdad. Él va a recuperar ese dinero con qué, cómo vive uno, de qué de los anuncios, mi amor. ¿Cuánto dura un anuncio? 30 segundos. En media hora. ¿Qué anuncio va a pasar? O sea, el contenido de 15 minutos. Donde él meta 5 anunciantes, ya van cuánto, no sé, 26 minutos de programa. Ajá, y con 5 anunciantes, mi amor, no es verdad que va a reunir los 5 millones. Es una pena, mi amor, el niña que la bicicleta. Es una pena que no es. Y para rematar el sábado. Y los sábados, media hora, Joel, de verdad, de verdad. Pero estamos hablando de milagres. Estamos hablando de milagres que se llama Polonicio, se queda en el 11 todavía. Aunque en el 11 podrían en su horario poner una novela y lo han tentado en otras ocasiones. Recuerden que una vez a milagros Germán no fue al aire y se armó una tributa en el mismo sistema. Con la primera de una novela. Con la primera de una novela, cuando vienen los ratings, estaba más arriba porque disparó y marcó quizá más que milagros. Germán, yo no puedo creer que milagros, una vez que le dejamos el horario de las 10 para que ella ganara nuestro rating, porque nos bajamos a las 4, ella no esté dando ahí la talla como es. Te voy a explicar, porque si le fuera muy bien, no está negociaciones. ¿Tú sabes que los programas de televisión, señores, para más bien es un secreto? Hay que siempre estar renovando, hay que siempre estar reformando. Y realmente sí. Y sobre todo que ella es de variedades. Ella es de variedades. Ella es de variedades. Nosotros somos disparando en esta noticia, lo que estamos dando. Pero la negociación entre el sistema Canal 12 está muy elevada. Está muy elevada. Se va a quedar igual. Y Roberto Cabal también estaba que se iba. Y Roberto también, que se iba en noviembre. Que la diva venga para acá y que abra con Villalobos. Sí, mira. Que no la quiere. Ya lo propusimos. Ya lo propusimos a milagros. Esta es su casa, a Telecentro. Si es perro, regresa. A Telecentro. A Telecentro. A Telecentro. Es así. Pero el sentimiento es por mí. Bueno, aquí no. Está más bella que nunca. Estamos en banda. Sí. Bueno, como me diga. Bueno, yo quiero gente joven. Exacto, sí. Un beso para ti. Disfruta mucho. Un machapillo. Y tráenos un suéter de regalo.